Perdón, yo quiero aprovechar que estamos aquí reunidos para agradecer a la gente de Cars & Coffee. Él es uno de los cabros de Cars & Coffee. Son tres originalmente, ¿no? Y de verdad yo creo que nosotros deberíamos hacer un esfuerzo por agradecer lo que ellos hacen porque es de verdad de alto nivel. O sea, este evento es increíble. Ojalá algún día seamos reconocidos como el Wood Wood de Latinoamérica a partir de lo que han hecho ellos, que partieron muy jóvenes con las patas y el buche. Y aquí todos gozamos de la pega extraordinaria que ellos hacen. Así que, por favor, un aplauso gigante para la gente de Cars & Coffee. Un agradecimiento infinito por hacernos gozar de estas cosas. Muchas gracias, Pablo, a ti y en tu nombre a todos los que forman parte del equipo de Cars & Coffee. Gracias por invitarme. Bueno, primero contar que el diseño es de un señor alemán que se llama Klaus Busse y que, curiosamente, como buen alemán, tiene una admiración increíble por el diseño italiano. Como muchos de los diseñadores alemanes que adoran el diseño italiano, es el caso de Hofmeister, en fin, de Peter Schreier, de los grandes diseñadores alemanes, todos tienen sus referentes en Italia. Y Klaus Busse es una representación perfecta de ese diseño alemán que siempre ha buscado en la biblioteca herramientas para hacer lo más italiano posible. Además, este auto, otra categoría que tiene, otra cosa que lo pone en una categoría muy especial es que es un auto que ganó muchos premios de diseño, entre ellos el Red Dot, que es el punto rojo. Es, tal vez, hoy por hoy el premio de diseño más importante que hay en el mundo. Y este auto posee ese galardón. Que Maserati nos siga deleitando, ojalá, con todas estas bellezas, porque es increíble. Nada, muchas gracias por invitarme a decir tonteras. Ahí sí, hombre. Mira, me encanta. Me encanta. Me encanta la pica. Además, con sus vidriecitos de Cooper S, con sus llantas Mini Light 10. No, qué cosa más linda. El botá agua de los Mini tradicionales que aquí se corta. Las bisagras sobrepuestas y, por supuesto, esta costura diagonal. De todo, todo mi gusto. La belleza máxima. Perdón, pero para mí este auto es lo más lindo que hay, tal vez, en la historia. ¿Qué es lo que es esto? Un Alfa Romeo Giulia Super. Y lo diseñó un señor que se llamaba Giuseppe Scarnati, que a mi parecer era un gallo que tenía una sensibilidad extraordinaria. Sobre todo tenía nociones de diseño aeronáutico que hicieron que este auto, misteriosamente, tal como ustedes lo ven, así, cuadradito, es tal vez de los autos con mejor comportamiento aerodinámico, mejor coeficiente de penetración aerodinámica de la historia. Este auto anda, por lo menos, en un 0.34 DCX. 0.34 es muy bueno. ¿Sabes lo que me alucina de estos emprendedores de Cars & Coffee? Que son muy jóvenes, que partieron, de alguna manera, con las patas y el buche, con intenciones, pero nada más que eso, y de pronto terminan regalándonos lo que podría ser nuestro Festival of Speed, de Goodwood. Eso es, es un evento de categoría mundial, de verdad, y merecen todo el apoyo del mundo. Cars & Coffee son unos bombazos. ¿Alguien se imaginaría que un empresario chileno, de pronto, medio, dice, ¿sabéis qué? Quiero correr el Paris Dakar. Pero, ¿sabéis qué? No quiero correrlo en un auto cualquiera. Quiero correrlo en un factory racing. ¿Y por qué no le mandamos a hacer, entonces, a la Mercedes, unos autos de carrera chacales para correr el Dakar? Este es un equipo chileno que se llamaba Tamarugal, que corrió el Dakar con autos factory racing de Mercedes Diesel, el gran chino Campillay. Y ellos se mandaron a hacer, no sé si dos o tres de estos autos de competición para el Dakar. Miren, por favor, el chasis reticulado de este bicho. Este corrió el Dakar. O sea, no es cualquier cosa. Esto es de verdad. ¡Es de verdad, hermano! ¿Motiv? ¡Ooooh! Y esto es una Honda RDF, pero se conoce como RC45. Y ganó el 97 con Koczynski. Este motor, cuando cambiaron las benzinas, de con plomo a sin plomo, pasó a ser el motor más potente de todos los campeonatos. 184 caballos en 750. Es la base de cinco cilindros de Honda, del motor Ducati, cuatro cilindros del cuarto. Es la única que hay en Chile. Lo que vamos a ver ahora es bien loco, porque es el auto favorito de Jeremy Carson. ¡Tatán! La GTV6, la GTV6. Monta un V6, 2500, por lo tanto suena. ¡Así! Tiene una conducción deliciosa. Está equilibrado. Y el diseño es increíble. ¿Quién es el diseñador? Giorgetto Giugiaro. Sí, el mismo autor de una cantidad de autos impresionantes, icónicos. El mismo. Ven a grabar esto, por favor. Ven a grabar esto. No, Carmela, tú no. No están los discos de freno aquí. Están ahí. Ahí están los discos. Y miren en medio. Ahí está el diferencial y ahí está la caja. O sea, por favor, ¿qué marca haces hoy día? Ni una. No, 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 no. Sin palabras. Maravilloso. Llegamos a la 75. Lo entretenido de la 75 es que es básicamente un recauchaje de un diseño anterior. Y la inteligencia es que a través de estos elementos empiezan a darle una connotación de auto nuevo. Fíjense cómo esta moldura, que es muy raro cuando uno piensa por qué se le pone una moldura justo abajo de la ventana. Esta moldura se transforma en este alerón. Un auto súper equilibrado, con un manejo exquisito. Ahora, yo quiero terminar esta pasadita por los alfa. Cuatroche. Parece que no voy a poder terminar con lo que quería terminar. Mira. Autobiografía. El cuatroche es el alfa que rescata el espíritu de los autos que a nosotros nos gustan. Todo en este auto es para gozar de la conducción. Poquito peso. Y por lo tanto no tiene que tener un gran motor para efectivamente sentirse feliz. Y miren atrás, por favor, la imagen del 33. Motor central, tracción chasera, repartición de peso, mecánico. ¡No! ¡Qué auto más hermoso! ¿Sabes lo bueno de abrirlo? Que uno se da cuenta de lo sencillo que es. Que es un auto que no tiene nada superfluo. Superfluo. Esto está hecho para los que amamos manejar. Alfa Romeo, Anónima Lombarda, fábrica automóvil. ¡Cordinario! ¿Qué autos más lindos? La 155. Otro auto lindo de Alfa Romeo. Hay mucha gente que me dice, Ay, sí, pero la 155 es como un Fiat Tivo. Perdón, es lo mismo que sea como un Fiat Tivo. La plataforma, por supuesto, la comparte. Pero el diseño del auto, perdón, por favor, perdón. Es una belleza. Mira el perfil, mira la cuña. Mira dónde está la maleta y dónde está efectivamente la trompa del auto. Es increíble. Un Lancha Delta, AKF, que además es muy raro que se llamen HF, AKF High Fidelity, fíjate. Como si fuese un equipo de música. Los Pasos de Rueda, AKF Integrales, Cedici Válvoles, Giorgetto Giugiaro. Pareciera que todo lo que tocaba lo dejaba. Qué auto más lindo de los... Tal vez el fundador de la categoría de los Hot Hatch Integrales. Aguémosle un saludo a los cabros de Karsakoff. Yo primera vez que vengo, y la verdad lo sigo en las redes, por supuesto. Y es lo más espectacular que se puede ver en Chile. No sé si en Sudamérica tal vez. Bueno, pueden haber otros eventos buenos en Sudamérica, pero es espectacular. Y pensar que todo esto nació de un grupo de cabros fanáticos que se juntaban por ahí a sacarle fotos a los autos. Los encuentro genial y los felicito por lo que han logrado juntar esta cantidad de autos. Increíble, autos que uno ni se imagina que existen acá en Chile. Y sobre todo, autos ricos, pero que además están girando, están sonando. Sí, pues no. Y tener la oportunidad de andar en un circuito también es espectacular. Maravilloso. Yo pude meter mi Alfa Romeo y el Veloce, el Stelvio y rico. Y feliz de poder compartir acá con tanta gente, además que nos encontramos con tanta gente conocida. Entonces eso también es entretenido. No, bien, yo la verdad que le quiero agradecer a Pablo Olmos que me invitó. Un tipo muy agradable, muy profesional. Trabajamos hace poquito juntos en Interlomas con AMG. Así que ahí me invitó y estoy muy contento de estar acá. También primera vez. La verdad que todos los noviembres viajo a Estados Unidos con mi alumno a correr motocross. Y este año cortamos el viaje. Me voy ahora el martes. Justo coincidió para poder estar acá. Y lo encuentro de verdad espectacular. Lo he pasado filete, he visto autos, como te decía Rubi. Que los veis solamente en fotos, pero encima están andando. Entonces los podéis escuchar, los podéis ver andar. Así que muchas gracias a toda la gente de Cars & Coffee por este show espectacular. Y ojalá se transforme en el Woodward de Latinoamérica. Absolutamente. O sea, ya es nuestro Woodward. Es espectacular. Así que Cars & Coffee, por favor. Chapó. Listo, listo. Una jornada maravillosa. Una jornada increíble. Súper. FOS Cars & Coffee. No se lo pierdan. Si no vienen este año, no se lo pierdan el próximo. Un abrazo grande. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.